Muy buenas noches, tardes o días. Amigos de Incongruente Games, en esta ocasión vamos a jugar un clásico de clásicos llamado Background Story, de la Playstation 1. No estoy seguro si esta versión la incluirá en el Playstation Classic, pero espero que sí. Tal vez en la versión japonesa, aunque por lo visto fue también muy popular en España este juego. ¿Encontraron a Cygney? ¿Aún no señor? Apagad el fuego, o perderemos la mansión, y todo nuestro plan habrá sido en vano. Divididos en dos grupos, unos que se encarguen de apagar las llamas, y los otros que exterminen a los traidores. Sí señor. Me encantaba este juego por sus gráficas, su aspecto más que nada, el arte de este juego, está muy bueno esto. Recuerdo mucho... ¿Dónde estás Cygney? Recuerdo mucho el librito que traía este juego, que eran dos discos. Fue uno de los pocos que yo tuve en original, que me lo vendieron de hecho a 200 pesos en el 2001. Bueno, había un chico en mi secundaria, que era de tercer grado, que al parecer era de dinero yo creo, o tenía familia en Estados Unidos, pero tenía muchos videojuegos. De hecho fue la primera vez que vi un Game Boy Advance, que tenía él, y fue la primera vez que vi ahí el Mortal Kombat, que se veía de lujo. Y este amigo, conocía a un primo que también estaba ahí en la secundaria, y que se había recién comprado, o lo habían enviado, no me acuerdo bien, en el Playstation. Yo lo tenía, pero nada más tenía creo un disco yo, que era el que venía, el de Demos. Y este cuate, pues una vez vino a la casa de mi primo, y le trajo a vender juegos. Yo recuerdo que quería uno que era de Crash Bandicoot, pero se lo quedó a mi primo, y el otro, pues era este, Background Story, que a mí no me latían mucho estos juegos, de tipo RPG. Dice, mostrarles quienes somos. Incendiado todo, y asesinados rehenes. Entonces, sí, esto es como la intro apenas, no tiene ningún pues valor, aún dentro del juego. Aquí me ponen un poco a pelear contra estos tipos, pero es solamente para calentar motores. Hay una cajita que nos traiciona, y se empieza a caer poco a poquito. Pero, ¿qué les estaba contando? Ah, de este juego, el art estaba muy buena. Recuerdo los tatuajes de En Cruz, que había en el librito, estaban muy buenos. Y los dibujos de los personajes, así como si fueran... No manga, un manga, pero como tipo clásico. O sea, estaban a mano, había muchos rayones que se iban formando al personaje. Más o menos como lo que vi una vez en Metal Gear. Ese estilo de dibujo estaba genial, a mí me encantaba ese estilo de dibujo. Pero este juego, pues en su tiempo, yo no lo valoré. Así que lo jugué un par de veces, y después creo que... No me acuerdo qué le pasó a este juego. Vendí, no lo vendí, sino que creo que lo presté por otro juego, y creo que ya nunca lo recuperé. Y ahora que lo veo, lo trato de buscar en Nebai, está casi en mil pesos. Y hay otras versiones donde está aún sellado. Que lo suben casi a 15 mil pesos, o 20 mil pesos. Este juego completamente sellado. Aquí nos da un pequeño demo del modo de combate. Podemos seleccionar más o menos partes del cuerpo, y podemos ver el porcentaje de posible daño que le podemos hacer al adversario. Eso estaba muy bueno. Para ser uno de los primeros RPGs que jugué. Porque también el de Final Fantasy, bueno, sí lo jugué a Nintendo. Pero no lo jugué mucho tiempo hasta que llegó la Playstation 1. Que pude adquirir los Final Fantasy. Creo que eran uno y dos, tenían el mismo CD. Pero traían así unas pequeñas escenas en 3D. Cosa que lo hacían más interesantes. Y por estas escenas fue que me adulteré un poquito más a lo que es también Final Fantasy. Pero, Backend Story, lo recuerdo con mucho cariño. Que aunque en su tiempo no lo jugué muy bien, porque también no tenía memory card. Así que, hasta donde llegaba, pues ya. Y si me mataba, pues tenía que volver a comenzar por el tema de la memory card. Y eso no estaba muy chido que digamos. Así que, lo jugué unas cuantas veces. Y como no tenía memory card, pues lo dejé. ¿Para qué, verdad? Sí. Nunca le iba a poder terminar así de jugar horas. Además estaba muy complejo. Tenía muchos modos de juego. Y muchos tecnicismos un poco extraños. Que no conocía para la época. Y dice aquí. Y bien, lo encontrasteis. Está un poco en castellano. Es inútil. No hay nada que se le aparezca por aquí. Maldición. ¡Buscadlo! Te lo repito, Sidney. Ah, Sidney. Los refuerzos están al llegar. No lloriquees, jardín. ¿Acaso quieres irte de aquí con las manos vacías? ¡Encontrarlo! Aquí huimos. Porque ya vienen estos tipos. Es un país de una virgen. Pero, pues, ¿quién sabe qué sea? Está muy bien la intro de este juego. Ella buscó un poco más de la historia de este juego. Y unas cuantas curiosidades. Pero, amigos, me quedé sin internet. Estoy sin internet. Estoy desconectado. Así que, ahora, haz otra cosa más importante. Que debería estar haciendo. Maldito duque. ¿Dónde se ha escondido? ¿Estás seguro de que aún está aquí? ¿Y esa cosa realmente existe? ¿Dudas de mi jardín? ¿Dudas de mi poder? Perdón, no fue mi intención. Pero, Sidney. Si nos quedamos más, no podríamos escapar. Muy bien. Coge al niño y ven conmigo. ¡Rápido! Este es el malilla de malillas. Que utiliza un tipo como de hechicería. Cosa que acá en esta... En esta historia del juego. Todos tienen miedo a la brujería. Y ese tipo de cosas. No te muevas, Sidney. Oh, ahí estamos nosotros. Mi ballesta está apuntando el corazón. Están bien los diseños de estos juegos. Me refiero a los personajes. Date la vuelta. Despacito. Despacio. No eres un caballero, ¿verdad? Átate las piernas con esta cuerda. Tiene como garras este amigo. Un risk breaker. Un perro del parlamento. Ahí está el tatuaje. Estaba muy chingoso el tatuaje. Y me lo recuerdo muy bien. ¿Acaso no te has oído? Átate ahora. Lo recuerdo en el... En el arte de los manuales. Este es un desafortunado giro de eventos. ¡Detente! Main programming. El programador principal de esto. No es Sidney este, amigo. Le ha hecho una jugarreta. ¡Sidney! El niño. Yo. Yo soy al que buscas. Harding. Ve rápido. Ve a Lea, Monde. ¡Detente! Oh, esto no lo recuerdo. ¿Va para la batalla acá? ¿Qué ocurre aquí? Debías estar muerto, Sidney. ¿Crees que caeré en tu maldito cuento de hadas? Programadores. Yoshiki Kashitani. Por lo visto, nuestro personaje principal aún no cree en los poderes de este Sidney. ¡Ja! ¡Apenas me hiciste un resguño! Deberías mostrar más respeto por los cuentos de hadas, Spreaker. ¡Apenas me hiciste un resguño! 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 hacen daño a cierto tipo de magias y así se van se van turnando mis disculpas no tengo tiempo para jugar contigo por spraker música original ah caray esto no me esperaba ya no me acordaba de esto especial firebrite tomala vamos a pegarle a la cabeza es lo único que estoy apuntando bueno 21 que tenemos que tenemos no tenemos nada ok nada como les digo como es la intro aún no hay nada que podamos usar oh oh que está pasando ok eso se fue muy fácil pero les aseguro que más adelante no están así de sencillos ok vamos a quitar la intro no sé cuánto tiempo durará así que se está haciendo muy largo esto ya después veremos qué pasa aquí voy a poner mi pequeño reloj para jugar solamente una media hora el cuerpo es el recipiente del alma un títere que se doblega bajo su propia tiranía son las 9.53 no puede ser ok acá comenzaba el juego y aquí si ya podemos ver nuestras cosas objetos lo podemos equipar con muchas armas que vamos a ir consiguiendo escudo aún no tengo nada y bueno tenemos varias clases de armas clase humano bestia muerto espíritu dragón maldad y tenemos que fijarnos muy bien más adelante eso porque depende de qué tipo de arma es para cada clase de enemigo que nos encontremos hasta tipo de arma también hay de duro corte o punzante que creo que en inglés era como perforador en mi caso esta espada que tengo es corte así que funciona para la mayoría de los enemigos o la estoy guardando eso está mal no la tengo que guardar la tengo que equipar fandango dice es una espada una espada de bronce tenemos más cosas por aquí las armas tipos mango corto es la ballesta escudo no hay nada el tipo de con el que estoy equipado aquí las gemas y estas son curas o hechicerías o cosas para sanar vámonos lo que no sabía mucho yo de este juego es que cada vez que desenfundas tu arma esta se desgasta si está en modo batalla así que por eso es que la puedes guardar yo me preguntaba bueno para qué guardarla si la podemos tener todo el rato este lista para cualquier amenaza y ya no perdemos tiempo en desenfundar pero al parecer era porque si la tienes así en modo batalla se va gastando va perdiendo filo y eso hace que pierda pues este que pierda puntos y así que a la hora de atacar pues ya no baja la misma vida que tendría que bajar no se termine rompiendo vamos a ponernos una concha dice que es un escudo un pequeño escudo un pequeño escudo de madera pero es mejor que nada lo que recuerdo acá son los murciélagos ahí está mira no podía oh falló estúpido murciélago muy bien aquí guardarla para no gastar nuestra arma también aquí había pequeños puzles con esas cajitas que encontramos que eran muy sencillos los primeros la verdad solamente era de llegar a un punto que la puerta a veces estaba muy alto y tenías que brincar sobre uno y a veces estaban arpillados de tres y tenías que eliminar uno para sacar el otro así cosas sencillas y bien se abre esto no va bien no se movió nada que es esto hace un momento que estaba abierta no no hay cerradura en la puerta el causante debe haber sido un conjo el causante debe haber sido un conjuro y bien quien la cerró alguien desde adentro te crees que lo sé mira nos hemos separado de los otros y dónde están los exploradores aún no han regresado no perdón no hay tiempo que perder sigamos les o es que me confundo con este español tranquilízate hermana mejor ven y echa una mirada esto vamos a echar una mirada a lo que quiere ver que hay este español castellano muy bien continuemos dice aquí nuestro risk breaker un conjuro muy bien vamos a ver si hay conjuro oh oh me equivoqué puerta cerrada con sello no sé qué vamos a ver en lo que iban a ver estos tipos oh aquí hay algo una trampa de salud a lo largo de este juego vamos a encontrar trampas que por lo regular son trampas que te hacen daño pero aquí había una trampa que te hace recuperar un poco de salud así que cada vez que quieran venir a restaurar vida ya saben dónde está la trampa que te da salud esto también es obra de un conjuro que demonios hay un puchero de cosas pero esto hay un pequeño bloque que se mueve que está flotando en el cielo un dragón fue visto en la mansión del duque bueno si esto es magia los dragones no deben andar lejos me preocupan Gildestar y los otros ellos estarán bien piensa en esto si somos testigos de tales milagros a las puertas de Lea Monde que habrá allí exhibes tu ignorancia demasiado hermano hablé como hablé como Nigga seguramente los amos conocen estos conjuros parece que tienen miedo a la oscuridad eh pero nuestro poder aplastaría a esa escoria que Mujem Mujem Camp no si a propósito de milagros de Lea Monde es solo un rumor pero has oído eso acerca de que Gilder Star es capaz de hacer magia negra ridículo somos sirvientes del señor un verdadero caballero de cruz jamás haría jamás usaría la magia negra es solo un rumor hermano pero si este cine es el brujo del del diablo que dicen pues combatamos el fuego con fuego dejemos de que el señor se encargue y al coro también el único escudo que veo es el que está en tus ojos herejía o no yo creo que lo que veo y esto y esto que estoy viendo ahora es brujería mejor que nos vayamos antes de que usen magia contra nosotros amigo si pero si un conjuro es capaz de hacer cosas así imagina conjuros mayores a este como en las leyendas mayores a este si mayor que este que hace flotar piedras en el aire ojo vi un fantasma aquí que nos delato así que tenemos que pelear con estos soldados vamos a ver este está bien 38 39 36 o 41 a ver tiene más oportunidad este otro 41 muy bien hemos eliminado a uno de los hermanos y nos queda uno aquí lo agarramos brincando 40 vamos a ver acá está uno de 41 mortal ese también me hizo un mortal un critical hit 48 al tipo el niño que vio supuestamente es el hijo de este risk breaker esto es para guardar pero acá está una caja un cofre más bien no sé si tenga cosas o en este cofre solamente podemos guardar ok sacar vamos a sacar ok no hay nada solamente es para guardar nuestras armas y más adelante encuentras más cofres así que pues ahí los puedes guardar espera un momento no hay una puerta aquí no hay una puerta ok lo que me gustaba de este juego también es que podemos hacer un primera vista para ver con más detalle y se pausa todo entra con modo pausa pero para ver si hay un pequeño secreto porque luego arriba hay unas pequeñas puertas en las cuales tienes que llegar y mediante cajas o sea si hay cajas pues hacer primera vista para ver si hay algo secreto para entrar a una puerta acá hay trampa a lo largo del juego hay trampas también para este caballero y se pueden esquivar o podemos caer pero creo que hay una voy a ver si caigo en ella no hay acá hay más adelante entonces pero caeré para que les puedan ver ustedes no sé si si aún recuerden este juego yo no la verdad tiene muchos años y como les digo en su tiempo no lo valoré y también habrá muchos temblores que ni hablar de temblores aquí en México porque nos están es el pan de cada día y aparecemos Japón solamente en el tema de los temblores porque lo demás pues aún no muy bien matamos un pequeño lobo acá hay trampa donde la trampa tiene que haber alguna trampa para que la puedan ver ustedes me hecha un vistazo un 360 ok no hay nada importante en este pequeñito la trampa está acá estoy seguro que sí ahí está me quita energía esa trampa hay unas que sí se pasan de lanza hay algunas trampas así que si es de andar con cuidado vendrá un perro guardián del parlamento por aquí volví a de encargar de él un perro guardián señor un agente de los BKP obedece mis órdenes inmediatamente los BKP son el enemigo y los ya sí pero se las jugó porque no es este amigo no es el conde es Sidney con sus poderes de brujería o hechizos vamos a ver donde más este amigo oliva del cubo solamente en el 26 18 después entre más vayas avanzando el personaje va adquiriendo más habilidades supuestamente va recordando va recordando más su vida no su vida pasada sino que su vida ha olvidado y va recordando habilidades de magia o ataques con su espada o otro tipo de cosas y aquí como les decía como no puedes agarrar los bloques o llegar a ellos pues simplemente es de cortar uno y subir al otro y son los pequeños perdón son los pequeños puzles este amigo falló con su ballesta también que tiene cuidado con las con los muros o cosas porque a veces a veces están en cierta parte los enemigos cubriéndose con algún muro y pues obviamente va a fallar tu ataque y a veces pues te beneficia como en el primer caso mío que le pegó a la tierra con su ballesta hay que guardar la espada porque se gasta otro sismo otra vez oh esto es uno peor que ves unos 10 16 siento que no soy bienvenido aquí y claro que no lo eres muy bien vamos a borrar la espada oh no toma eso murciélago del demonio vamos a subir aquí porque aquí se oh otra vez falló pero yo no lo voy a hacer por acá hay un pequeño un pequeño secreto que es una habitación en la cual hay un cofre y vamos a ver que podemos obtener de ese cofre no la guardo porque seguramente acá están la puerta se cierra automáticamente tienes que vencer a todos antes de que se vuelva a abrir mira la puerta ha sido cerrada o al murciélago porque si le pego al al lobo está ante las cajas y voy a fallar adiós lobo uy critical hit la puerta se ha abierto ok ahora si puedo guardar mi espada y vamos a ver un tal cofre un tal cofre oh acá está vamos a ver que hay ok una ballesta y un guante reforzado y puras vamos a ver que podemos aquí ponernos un guante decía estos que son guante reforzado ok ok ya nos pusimos el guante reforzado y en el izquierdo vamos a coger el guante de piel muy bien listo lo dejamos así o tenemos curas vamos a curarnos una vez oh no aquí están las curas raíz pp reduce riesgo pp nomás queremos un poquito de pp de puntos de vida si soy el blanco yo 49 ok larguémonos de aquí como son cuartos muy pequeños están muy bien detallados así que se pueden realizar rápidamente y se pueden agregar muchos detalles en este juego pero estaba muy bien dios amigo lobo por ahí había un murciélago una sombra de un murciélago o que me dio algo raíz vera adiós aquí no vamos a desajarnos de nada simplemente vamos a tomar la que está acá arriba y nos vamos a llevar aquí para llegar a la puerta que se encuentra aquí arribita vamos a prepararnos oh a ver a ver no veo nada jaja maldito emocionado habría otro arriba o era ese mismo uy critical hit vámonos oh espera un minuto acá no se puede abrir esta puerta hay algo que no me deja abrir esta puerta ahí está la respuesta tal vez tal vez la palanca vamos a eliminar esta la otra pues es de piedra y la tomaremos para llevarla aquí vamos a bajar esto bajarla y ahora vamos rápidamente porque nos da tiempo nos dan unos 3 segundos Ashley llegó a tiempo hoy un recuerdo de Ashley de su familia básicamente en el cual pues la matan y está como traumado de eso por eso vio a su hijo hace un momento como fantasma porque Sidney lo trata de atormentar diciendo que la culpa de la muerte de su familia fue el mismo por no responder como caballero y no poder defender a su familia o salvarla papá murciélagos oh no llega otra puerta está allá arriba la puerta oh sí está allá arriba lo bueno lo bueno es que después de vencer el primer jefe ya te dan te dan cadenas los chains que sirven para hoy así que para encadenar varios golpes seguidos y eso ya te permite bajar más energía a los enemigos a los jefes a los enemigos todo eso este cofre este cofre era para guardar cosas como el que encontramos casi al inicio que acá podías ah no es para tener cosas yo pensé que era para guardar bueno vámonos ya la puerta de acá a ver que nos espera otro sismo ah no acá viene un minibus que es un minitauro están buenos enemigos están están tienen lo suyo así a largo del juego hay muchos enemigos muy muy buenos muy bien diseñados que realmente te gusta jugar este juego mangoles vamos a bajar porque ese tipo oh no giga rush híjole desgraciado vamos a ver ahí está 66 y vamos al cuerpo 80 42 al cuerpo otra vez una pequeña cura no está de más amigos recobrar energía a mí 48 pónale lo que me quitó ese golpe vamos al cuerpo parece que es lo más efectivo a una patita critical hit a la otra y se murió díganme ustedes si no se merece este juego un remake pero han pasado tantos años felicidades y no se ha hecho un remake de background story qué pasó o acá nos dan un pequeño puntaje y vamos a pulsar una pequeña ruleta puntos de vida más cuadro está muy bien es el máximo que te pueden dar sello camolia conjuro más conjuros yo digo que este juego si se merece un remake un remake está muy bueno el juego no había visto y no he visto algo parecido a background story en toda la playstation con estas mecánicas de juego tal vez habrá ahora sí ya unas más este más o menos parecidas pero en su tiempo escudo a ver vamos a ver ese escudo oh oh me equivoco el de botón ahí está en el equipo vamos a quitar la concha y vamos a ver por el escudo recibe más nice ok ¿dónde estábamos? ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? a ver supongo que ahí no ¿esta es puerta? no ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no había más cosas acá machis al parecer ¿no? vamos entonces hacia atrás oh acá sale Sidney nos aplaude con sus garritas de metal Sidney jaja así es un risk breaker la mayoría de los hombres aceptan la verdad como ovejas guiadas por el miedo pero tú eres diferente siempre frío inmutable siempre atento para para pasar a la acción así es parece parece como si tú no tuvieras alma ¿cómo haces eso? cuerpo y alma unidos pero en ti están separados como un niño de un caballero real ¿dónde está tu alma risk breaker? es un entrenamiento BKP acaso viste algo que hizo a tu que hizo a tu que a tu cuerpo y alma separarse hay un pequeño ahí está mal pero bueno muéstrame tu alma otra vez vamos a un flashback ¿qué hora es? 10 19 ok está bien todavía un pequeño de campo con su esposa del risk breaker ahí está Ashley Ashley o como es Ashley ahí ahí se ponen fe las cosas para hacer la Playstation 1 las caras están por lo menos dan un poco de expresión si recuerdan Silent Hill no se muy bien de que año es este background story no he visto bien, pero no lograba hacer eso con las caras, quedaban solamente frías las caras y algunos de los primeros Resident Evil también, creo que hasta el 3 no, hasta el 3 tampoco no se movía la boca de los personajes, mataste a tu amada esposa y a tu hijo ellos fueron asesinados por unos chacales no, no, fallaste en proteger a tu esposa e hijo, fallaste tu deber como caballero, como marido y como padre tu los mataste Sidney intenta atraparme Ashley Riot mira afuera de ti mismo encontrarás y encuentra la verdad cual es tu juego Hardin Ashley Merlos no te preocupes por mi destruyelos la ciudad de las sombras perdonará tus pecados hijo mio y un poder te llama y un poder y un poder te llama Ashley un poder que te hace que ya sentí incluso ahora este es mi juego yo correré tú me seguirás yo seré la liebre y tú el cazador pero esta liebre tiene algunos trucos bajo la manga estará esperándote Bruce Breaker espera Sidney ok todos me dejaron acá solo Ashley recordó viejas técnicas de batalla creo que aquí qué está ocurriendo estaré esperando ansioso Ashley Riot ok desde donde vengo ayer me hice bolas vamos a hacer esto ok vamos para acá acuérdate vamos a echar un vistazo si se abrió alguna puerta o algo creo que no muy bien vámonos oh acá nos ponen un maniquí porque hemos recorrido las viejas técnicas de hacer habilidad de batalla los chains habilidad de cadena y de defensa heavy shot dice inflige una cantidad de daño igual al 70% del daño total en el rival recupera pb y inflige daño 40% total preparamos pocos de puntos de daño ok el heavy shot vamos a ponerle en el círculo en el brain life en este y el temper inflige un daño del 40% del daño total y repara unos pocos este esos son de batalla ahora de defensa que es cuando a ti te pegan ok que consigue utilizar en ti parálisis ok eso no me sirve de mucho refleja un daño reduce ataque físico el impact guard es para que no te hagan tanto daño reflect es para cuando te pegan tú también regresar un poco del daño que te hicieron y el guard es para que no te dé parálisis o entumecedor así que lo dejamos ahí y lo podemos practicar con este maniquí que está acá que para eso está no es malo es simplemente para práctica ok solamente hice dos tengo que presionar el botón justamente cuando salga ese signo de exclamación es un poco como el timing tiene que tener ahí su su ritmo en este caso no lo hice ahí está bien hecho muy rápido o sea que lo presioné antes de tiempo así lento ahora me hizo más lento bien rápido muy rápido creo que puede ser caer en hasta nueve golpes muy rápido ese golpe el último golpe confunde un poco porque tarda excelente ahí tarda ahí tarda oh muy rápido ahí está oh no muy rápido otra vez bien bien hecho normal hoy lento maldición a ver la última hoy muy rápido me lleva bueno dejamos así amigos hoy muy rápido muy rápido bueno en cadena solamente 5 pero ya saben cómo es o cómo va la cosa más o menos uy vertical hit otra habilidad más me da otro tipo de habilidad cadena o defensa vamos a defensa ok reduce daño afinidad aire ok estos me sirven para algún tipo de jefe o de enemigo que sea aire fuego tierra o agua vamos a escoger el agua que no va a haber aquí más adelante si lo sabrá pero ahorita no nos sirve de mucho eso a ver que estoy apuntando al murciélago a ver si le puedo aplicar a este pequeño lobo ay maldito vamos este murciélago bueno ahorita vemos perfecto un golpe cadena maldito murciélago ay no manches como que falló otra vez oh ya se porque está fallando si ven ahí arriba tengo el riesgo muy alto y cuando está así Ashley falla los ataques así que para quitarnos eso tenemos que beber una poción para bajar el riesgo a ver hay otro ahí está un riesgo 25 como ven tienes que cuidar muchas cosas o estar atento a muchas cosas ahí está tenemos el riesgo a cero y eso pues ya nos dice que golpes cadenas a ver dónde está el mapa dejen checo el mapa tengo que regresar creo a la puerta que estaba sellada con la magia esa que no se podía abrir como les digo tiene mucho tiempo que no lo juego así que no lo recuerdo muy bien muy bien pues no oh no puedo vámonos no quiero pelear con estas cosas uuuy creo que cae hit a ver dónde estoy ok vamos a recuperar vida con cuál era la vida excellent le hicimos cada uno de tres perfecto recuperamos vida ¿dónde estoy ok vámonos uuuy la trampa jaja maldita trampa critical critical hit critical hit ¿dónde estaba la puerta sellada? creo que aquella era no esa no era la puerta sellada de aquí vine ¿no? ok si de ahí vine aquí no hay nada ¿dónde vas? otro otro no lo vi a este cuate excellent ¿para qué que había? aquí estaba la puerta esta era la sellada ahora se puede abrir porque rompimos el sello uy los muertos vivientes los zombies ah que dice te lo suplico detén el dolor por favor ahí escapa su alma aparentemente será magia o simplemente es el poder de la de Leamonde o un truco más del viejo Sidney excellent bien rápido diablo ¿no? dice bien muy rápido vamos vamos aquí oh genial más muertos esto es parte de tu juego también Sidney pues al parecer sí amigo lento ya se murió ok ok ¿qué nos dio cura? uy muy rápido falta uno nos dio nos dio nos dio más cura vamos a vamos a ver si me puedo defender con un ataque que me pegue excellent uy muy rápido oh ya acumulamos mucho mucho riesgo así que ya estamos fallando los ataques vamos a ver 25 de riesgo ahí estamos en riesgo cero porque por la espalda ok Ok. Estos lobos no aguantan más de dos cadenas. Vamos a ver qué hay por acá. No hay nada que me interese. O me pueda servir para algo. Vamos con el boss. Este boss lo recuerdo muy bien y me gustaba mucho. Porque es una armadura andante. Y está muy interesante. Creo que ya llegó la internet. Además tenía unos mensajes. Porque no había internet y tampoco podía acceder en el celular a los datos. No sabe qué reyes pasó. Ay, estoy escribiendo. Ok. Ya, vamos. Oh, muy rápido. Muy bien. Lo más que se le puede atacar. Como ven, todo está protegido. Así que solamente aquí en esta parte. En el dome. Es más vulnerable. Es más vulnerable. Uy, falló. Oh, oh. Eso es un conjuro. O sea, magia. Y no tengo cómo contrarrestar eso. Recuperó vida. Uy, falló. Sigue así. Vamos a recuperar un poquito de salud. Ahí está. Ah, recupera ayuda del máximo. Está bien. Full HP. Vamos a resucir del riesgo. El riesgo un 25. Con esto tenemos. Normal. Recuperamos lo que me quito. Ay, muy rápido. Muy rápido. Ahí está. Como conectamos muchas cadenas seguidas. Y eso nos da mucha ventaja. Vamos otra vez a la ruleta. Bonus Game. Vamos otra vez a la ruleta. PM más 2. Bueno. Tampoco no está mal. El punto de poder. Elixir. Nos da aquí unos cuantos conjuros. Y habilidad cadena. Está bien un golpe entumecedor. Para que no puedan realizar ataques. Y bueno amigos. Hasta aquí dejamos este pequeño gameplay. De Background Story. Porque ya se largó demasiado. Y esto pesa. Al final. Gigas. Espero que les haya gustado. Recordado este juego. Y a mí también me sirvió para recordarlo. Y para desear un remake. De este juego. Espero que no creo que lo tengamos hasta no sé cuándo. Pero espero que les haya gustado. Y pues. Si lo tienen. Se animen otra vez a jugarlo. Nosotros nos veremos en un futuro gameplay. De algún juego retro. De algún juego retro. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye.